hola qué tal bienvenidos a otra nueva vídeo receta hoy vamos a hacer calamares a la riojana con patatas para ello vamos a necesitar 500 gramos de calamares frescos o congelados 500 gramos o una patata grande 150 gramos o un tomate 120 gramos o una cebolla 70 gramos o dos pimientos italianos dos dientes de ajo dos o tres hojas de laurel sal y pimienta al gusto una cucharadita de pimentón dulce una cucharadita de cúrcuma en polvo una cucharadita de comino seco 500 mililitros de agua y 120 mililitros de vino blanco lo primero que vamos a hacer es lavar pelar y picar todas las verduras los pimientos el tomate la cebolla también pelamos lavamos y picamos la patata en cuadraditos no muy grandes en una olla con un buen chorro de aceite de oliva vamos a pochar las verduras que acabamos de picar junto con los ajos enteros y las hojas de laurel añadimos sal y pimienta después de tres o cuatro minutos añadimos el vino blanco y 100 mililitros de los 500 mililitros que tenemos de agua dejamos que reduzca unos ocho o diez minutos o cuando vean que tiene este aspecto retiramos las hojas de laurel añadimos otros 100 mililitros del agua que tenemos añadimos las especias es decir la cúrcuma el pimentón dulce y el comino movemos para que todo se integre y dejamos que reduzca unos minutos más cuidado que no se queme ahora vamos a pasarlo todo con una batidora y para que sea más fácil vamos a añadir el resto de agua que teníamos es decir los 300 mililitros restantes en una sartén vamos a freír las patatas pero no del todo no es necesario que queden muy doradas o tiernas ya que en la olla terminarán de hacerse junto con los calamares añadimos a la olla el sofrito ya batido y un poco más de agua de enjuagar el recipiente donde lo hemos batido añadimos también los calamares y lo dejamos un par de minutos a que hierva ahora añadimos las patatas que tenemos medio fritas y dejamos que todo esto reduzca y listo un plato que es una auténtica delicia para el paladar y muy fácil de hacer espero les guste y se animen a hacerlos